en la calle. Buenas noches, don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Daniel, ¿cómo ves la situación? Una situación que, por un lado, el gobierno ha llegado a un acuerdo, digamos, con los grandes mayoristas del transporte, pero los auténticos guerreros de la carretera dicen que eso son limosna para ellos. ¿Va a haber al final que el gobierno ceda ante sus pretensiones o Sánchez cree ya que con este pacto ha controlado a todos? Yo creo que es muy difícil y el problema es que se ponen los intereses que son parecidos, pero no los mismos, de los camioneros, los transportistas que son autónomos con las empresas que tienen la capacidad de gestionar cadenas de suministro y aumentos de costes de otra manera. Entonces, el acuerdo que se ha llegado puede ser aceptable y, además, es perfectamente legítimo para esas empresas que tienen una flota, que tienen una serie de colchones financieros, pero es un acuerdo absoluto y totalmente insuficiente para un autónomo. ¿Y por qué es un acuerdo insuficiente para un autónomo? Porque, además de todos los problemas que ya tienen, el problema de los autónomos en el transporte existía ya en el año 2018. Es que cada vez le suben más las cuotas de autónomos, le suben más los impuestos, le suben más las cargas y no tienen ninguna manera de generar una renta medianamente decente. Entonces, claro, los autónomos transportistas ven este acuerdo y dicen, primero, lo que me dicen que me van a dar 20 céntimos por cada carburante, a ver cómo se calcula, porque, claro, si se tiene que usar la base imponible del año 2020 y el consumo del año 2020, en realidad no me van a dar nada. Pero, aparte de que no me den nada, es que ya me lo han cobrado, porque los impuestos que pagan en el gasóleo, en la gasolina, etc., son enormes. Y, además, subyace otro problema, que esto no tiene nada que ver con los transportistas, que es que el gobierno tiene en su objetivo disparar de nuevo las cuotas de los autónomos. Por lo tanto, resulta que si se aplica la reforma escribá a los autónomos, la supuesta ayuda que ha anunciado el gobierno prácticamente se va entera en aumento de cuotas para la mayoría de unos transportistas que, ojo, vuelvo al tema, no es una cosa de la guerra de Ucrania ni no sé qué, que es que estos transportistas tenían ya graves problemas, el 70% estaban en pérdidas en el año 2018. Don Daniel, ¿y usted cree que hay que tomar otro tipo de medidas, como una reducción general de impuestos que le está pidiendo la opinión pública a Sánchez, y no tomar medidas parciales que, por un lado, podrían ayudar a los transportistas, pero es que el resto de la población y del sistema productivo está contra las cuerdas, ¿no? Claro, la otra cuestión es esa, que claro, dice, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo que es perfectamente legítimo para una parte de los transportistas, pero qué pasa con los autónomos, qué pasa con cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, no puede el gobierno mantener a toda costa una fiscalidad de bonanza en un tiempo de crisis, y sobre todo, no podemos olvidar que la razón por la que España tiene una inflación mucho más alta que la de Portugal, Francia, Alemania o Italia, es porque están las facturas de los combustibles, de la electricidad, etc., los impuestos están encadenados, y además porque es el único país de la Unión Europea que tiene la tarifa de la luz regulada ligada al mercado diario, por eso es una alarma mediática y una alarma social diaria, lo que pasa con el precio de la electricidad diario, y sin embargo, en el resto de Europa no existe esa alarma, ¿por qué? Porque se liga al mercado de futuros. Entonces, el problema es que el gobierno se niega a reducir la gallina de los huevos de oro, que es la tarifa eléctrica y los combustibles para las arcas del Estado, mientras engorda la administración con gasto clientelar, ministerios, asesorías, etc., etc. Don Daniel Acalle, muchísimas gracias por haber estado hoy en Los Intocables, un fuerte saludo y cuídese mucho. Muchas gracias, un fuerte abrazo, buenas noches. Señor Pedro Luis Pedrosa, ¿cree que va a ser la tumba de Sánchez estas protestas de los...